Yo no lo he añadado aquí, te voy a echarle, vea. Me echarle, suele. No, que no, que no es aquí. ¿Qué por eso? ¿Qué por eso? ¿Qué por eso? Me hable, me hable, me hable, me hable. ¿Tú irá? ¿A dónde, vea, lo odio? ¿Tú, dónde, cómo le pido? ¿A dónde, yo, chía, le lo pido, vea, no? ¿En la ni sin necesidad? No, en la ni sin necesidad. ¡Ah, acá en vida, ahí, más! No, en la ni sin necesidad. ¡Ah! ¡Ay, me pongo de here! ¡Ah, baby! ¡Ah, y me pido! ¡Ah, una guay, yo! ¡Ah, allá, allá! ¡Ah! 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 ¡Ah, allá, allá! ¡Ni, ¿cómo te he cheque? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hanlo! No, 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 no.